Hola, Isao Takahata falleció hace muy poco, el 2 de abril de 2018, dejando un legado que lo sitúa como una de las personas más importantes de la animación japonesa. En este blog repasaremos sus películas de las cuales varias se han convertido en verdaderos clásicos del cine. ¿Quieres conocer quién fue este director? ¿Buscas películas rupturistas alegres o dramáticas? Te invitamos a prestar atención y seguir con nuestro blog. ¿Quién es Isao Takahata? Cuando se habla de Isao Takahata, muchos no son capaces de reconocer el nombre, pero con certeza sí reconocerán sus obras más relevantes o notorias como Heidi, conocida igual como Aropusu no Shoujo Haiji, Pompoko, Heisei Tanuki Gassen Pompoko, La Princesa Kaguya, Kaguya Hime no Monogatari, Marco, Haha Wotasunete Sanseri o la que muchos consideran su Magnus Opus. La tumba de las luciérnagas, Jotaru no Haka. Confundador de Ghibli, junto con el mundialmente conocido Hayao Miyazaki y director de dicho estudio pese a que muchos solo consideran a Miyazaki como dueño y señor de este. Sin embargo, en este apartado vamos a indagar un poco más en el personaje que en su misma obra. Nacido en Uji Yamada, el 29 de octubre de 1935, un dato muy curioso de su juventud es que fue un superviviente a los 9 años de un ataque aéreo realizado por la fuerza militar de Estados Unidos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y graduado en la Universidad de Tokio en la carrera de literatura francesa, en donde comenzó su amor por el arte de la animación al mismo tiempo que inició su sueño de introducirse en dicho arte. De esta manera, postuló para entrar en Toei Animation, en la cual Yasuo Otsuka le dio su primera oportunidad para dirigir una obra en el ya mencionado estudio. La obra fue Taijo no Oji Horousu no Daibouken, con el correspondiente nombre en castellano de Las Aventuras de Horus, Príncipe del Sol. Como curiosidad, el mencionado anime fue considerado en 2001 como uno de los tres mejores animes de toda la historia según la revista Animeage. De esta forma, en esta película consideran por primera vez Miyazaki y Takahata, uno como animador clave y otro como director. Takahata como mentor y Miyazaki como el pupilo. Pero a pesar de este maravilloso encuentro, la película fue un fracaso absoluto que llevó a Takahata a ser degradado, lo cual conllevó a su desvinculación de dicho estudio. Asimismo, Takahata y Miyazaki formaron parte de las filas de Scene A Animation donde intentaron realizar películas basadas en las historias de pipi calzas largas, lo cual fue imposible por los derechos y decidieron iniciar otro proyecto. De esta forma, les concedieron una vía libre para realizar una adaptación de la novela Heidi bajo el manto del estudio Suyo Eizo, posteriormente Nippon Animation. Aquí se mantuvieron durante 10 años hasta que Takahata deje esta empresa para unirse en la actual TMS Entertainment, donde produciría alguna obra más hasta el reencuentro con Miyazaki en Náusicaa, el Valle del Viento. El recordado artista japonés no solo se dedica a dirigir grandes obras maestras como las mencionadas anteriormente, sino que también daría mano de obra con la función del productor a películas animadas como Náusicaa, del Valle del Viento, donde se nos sumerge en un mundo post-apocalíptico teniendo como protagonista a la princesa de un reino minúsculo. Todo esto, para después de dos años, colabore con el famoso Hayao Miyazaki en el largometraje de aventura titulado Tenku no Shiro Raptuya. Finalmente realizaría una participación como productor en Niki, la aprendiz de la bruja, en el año 1989. Después de esto, y haciendo un salto temporal de más de un cuarto siglo, Takahata es diagnosticado de un avanzado cáncer de pulmón, el cual será incapaz de vencer y perecería en Tokio para el presente 5 de abril de este año. Pero como bien dice la frase, las leyendas nunca mueren. Así que aquí y ahora hablemos de su legado. Holtz, Príncipe del Sol. Es la primera película dirigida por Takahata donde, como se mencionó, participó con su eterno compañero y rival, Miyazaki. Se empezó a producir desde 1965 y se atrasó bastante por el perfeccionismo de los artistas y problemas sindicales con el estudio, el actual Toei Animation, el cual quería dejar de lado las películas para enfocarse en episodios televisivos, Toei priorizando a los negocios por sobre lo que quieren sus artistas como si fuera nuevo. La historia está basada en leyendas indígenas japonesas, pero para evitarse problemas se ambientó en una Europa antigua de características similares a la edad de los metales, incluyendo por supuesto fantasía. Holtz, nuestro protagonista, es un adolescente valiente y con determinación. Presentado en la lucha contra varios lobos a los que se enfrenta con facilidad, escena que fue referenciada en cuentos de Terramar décadas después. Sin embargo, pierde su arma y se ve obligado a escalar una roca para mantenerse lejos del peligro. La roca comienza a moverse asustando a los lobos, cual era en realidad un gran gigante de piedra que estaba durmiendo, el cual se queja de su sueño que ha sido interrumpido y de una espina que le molesta en el hombro. El joven remueve la espina, una gran espada que estaba encrustada en la roca, cual Excalibur, llamada la espada del sol. El gigante profetiza que es necesario volver a forjarla y que Holtz debe aprender a usarla. Si eso sucede, será llamado el príncipe del sol. Así es como comienza esta película de 78 minutos infantil, pero rupturista por los temas que trataría. Su animación en el grueso de la obra está más que bien. Seré majadero con que es de 68. Su dinamismo es constante y logra representar coherencia entre ella, sus personajes y la historia que cuenta. En ciertos instantes es similar a Disney posguerra, sin embargo, posee una escena que en particular creería que no fue terminada por el problema con la casa productora. Una jauría de lobos llega a la aldea para atacarla y, en vez de animación, muestra una sucesión de imágenes que representan pobremente la batalla campal. Por otro lado, posee instantes que son un verdadero sakuga moments, animaciones hermosas que marcaron un precedente, como la salida del gigante desde la tierra, la pelea contra el pez y varios detalles del final. Posee varios musicales muy al estilo del susodicho Disney. Si bien es reconocida en diversos medios como una de las mejores películas de animación, por ejemplo, ocupó el primer lugar en el top 100 de los mejores films de anime en Anime News Network y tercero en la revista Animeage. Al verla hoy día y compararla con las que la sucedieron, consciente o inconscientemente, su guío resulta simple y sus personajes con caracterizaciones un tanto extremistas. Aunque la gran excepción es Hilda, quien por primera vez representaría matices en la personalidad en un anime y sería el molde femenino para las creaciones de Miyazaki. Por su importancia en la historia del anime y los temas rupturistas que incluye, sin duda es considerada como una película de culto, especialmente recomendada a los fanáticos del estudio Ghibli y la animación en general. Las aventuras de Panda y sus amigos Es una película compuesta por dos mediometrajes que en conjunto suman unos 80 minutos. Originalmente fueron lanzados en los años 1972 y 1973 con un gran éxito. Estuvo dirigida por Isao Takahata y la idea original y el guión son de Miyazaki, pero ya no en Toei, sino que en el clásico estudio Toko Mubishinsha. Trata sobre una pequeña niña llamada Mímico, la cual no posee padres porque fallecieron y vive con su abuela. Pero la historia comienza con la abuela yéndose de viaje a un lugar lejano dejando a la niña sola. ¿No piden verosimilitud en una serie para niños donde los animales hablan? Ella se encuentra con Bebé Panda y posteriormente conoce a su padre, Papá Panda, quienes habían huido del zoológico. Mamá Panda, también había muerto hace años y en una linda y emocional escena, decidió formar una familia entre los tres. Recoge algunos cuentos para apoyar su historia, como lo es el caso de Los Tres Osos, donde Mímico toma el papel de uno. Es una obra derechamente infantil, sustentada en la comedia y mensajes de amor, amistad y optimismo. Muy diferente a la anterior sobre Holtz. La animación es simple y poco detallada, pero excelente para lo que representa. Cohesionada con música alegre y emocionante, Panda Co Panda, como se llama originalmente, sería un clásico de las películas para niños de los 70. Es un anime que mezcla esta comedia con la armonía, viviendo pequeñas aventuras donde destaque el trabajo en equipo. Fue una sorpresa el notar lo bien que ha envejecido esta obra, ya que van 46 años de su estreno. La versión DVD es infinitamente superior a la cutre que anda dando vueltas por YouTube y sitios similares. También es el trabajo precursor de la mítica Totoro, donde Mímico es similar a Mei, la menor de las hermanas, y Totoro es como el Papa Panda, de color café. Recomendada para los que les gustan las historias simples, relajantes, divertidas y o que a su vez quieran conocer más sobre las bases del estudio Ghibli. Goshu, el violonchelista, 1982. Una orquesta se está preparando para participar en una competencia. Goshu es uno de los violonchelistas principales que, lamentablemente, está interrumpiendo el clímax de la sinfonía que está tocando la orquesta. Goshu tiene muy mal humor y es orgulloso como casi todos los músicos de gran talento. No obstante, su falta de armonía y ritmo en su instrumental no le deja seguir avanzando en su carrera artística. Mientras ensaya en su casa, admirando una fotografía de Ludwig van Beethoven, toca la puerta de su casa. Con el pasar de los días, el violonchelista recibe la visita de animales que le irán aportando aquello que le falta para perfeccionar su técnica. La estructura narrativa de la película es bastante clara desde el comienzo. Takahata sentía curiosidad por la novela a la que pertenece esta historia. Sumando la influencia de Disney en él, estructuran la forma de narrar que se familiariza de inmediato con una fábula. Los animales son los que transmiten los mensajes que la película quiere entregar. Lo hacen de buena manera y cuando llegue el final, el protagonista ha aprendido de todo lo enseñado en una actuación en solitario increíble. Takahata nada más comenzar la película expone lo importante que es la música y lo que puede llegar a transmitir. El lugar donde toca la orquesta está sufriendo por una leve tormenta y aquel sentimiento que explota el sonido de los instrumentos junto con el ambiente toma más protagonismo más adelante. No diría que es una película increíble, pues en la recta final se apresuran muchas cosas y la participación de Goshu con la orquesta es levemente expuesta, cosa que en un comienzo había tomado importancia y que al final fue dejado en segundo plano. Eso se hizo para que te concentrases más en el protagonista y la forma en que cambió durante la visita de los animales, pero se pudieron haber tomado un par de minutos más para extender algunas cosas para que no quedara apresurado. Es una buena película, si te gusta la música es bastante disfrutable y recomendable. La tumba de las luciérnagas Esta producción, dirigida en 1988, fue la primera participación de Takahata en Ghibli como director. Y sinceramente, con tal largometraje, este hombre entró por la puerta grande al estudio. Nos encontramos a la que puede ser una de sus mejores películas y también una de las mejores del estudio, porque la desgarradora historia ha conseguido llegar al corazón de todo el espectador que la ve. En cuanto a la película, esta nos habla de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y como dos hermanos, Seita y Satsuko, intentan seguir adelante. El principio comienza mostrándonos el final, técnica narrativa llamada In Extremis. Y con eso, ya te enuncia con la escena de todos los cadáveres en el suelo y un chico medio muerto, que esta película no puede acabar bien de ninguna de las maneras. A continuación, utilizan la caja de caramelos como vía para contar la historia de los dos protagonistas y como la guerra les arrebató todo lo que tenían. El padre de estos chicos es militar de la Armada del Agua y ellos confían ciegamente en que podrá acabar con este conflicto que asola su país. Pero el problema comienza con los bombardeos y en donde uno en especial acaba la vida de su madre. Esto realmente no es ningún spoiler, porque sucede nada más comenzar la película y es el hilo conductor para que la trama pueda seguir adelante. Esta muerte es mostrada de la forma más cruenta e impactante posible, demostrando así la clase de sucesos que van a ocurrir de ahora en adelante. Los conflictos vienen cuando los dos hermanos se tienen que ir con su tía, una mujer que solo se preocupa por su propia familia y que tener dos bocas más que alimentar solo es un mero estorbo. La historia se va encrudeciendo a medida que transcurre. Es un drama cada vez mayor que utiliza a estos hermanos como reflejo de la situación ciudadana del país y realmente es una película sencilla. No ocurre en grandes tramas enrevesadas, sino que su sencillez es la que la hace tan dura y por la que muchos críticos de cine, como Robert Debert, dijeran que es una de las mejores películas bélicas jamás creadas. En cuanto a los personajes, hay que decir que son dos simples niños que aún no han abandonado su mentalidad infantil y que no están preparados para sobrevivir en un momento tan duro. Son la representación de la inocencia y esperanza de que todo pueda arreglarse, aunque no basta con solo esa buena voluntad. Al igual que el crítico que mencioné antes, es una excelente película, aunque no creo que sea perfecta. Sabe reflejar la crueldad de la guerra y fue un jarro de agua fría para todas aquellas películas infantiles que nos tenía acostumbrados Ghibli. Takahata aquí hizo un verdadero gran trabajo y le agradecemos que nos dejara una historia tan bonita y a la vez cruel como esta. Recuerdos del ayer Taeko es una mujer ya adulta aproximada a los 27 años de edad. A simple vista se ve que es alguien madura y dependiente de sí misma, mas todo esto se debe a que en su niñez vive experiencias que le servirán de motivación, aunque sea lo más mayor que quiera. La historia empieza formalmente cuando Taeko pide sus vacaciones de trabajo para ir al campo a pasar tiempo con algunos familiares y conocidos. De la nada, esto le hará recordar a su yo de la infancia más concretamente cuando estuvo en quinto grado. Si bien los personajes no son lo más profundos, poseen una peculiaridad bastante llamativa donde puede trasladarse a los recuerdos de cada uno. También cuentan con una relevancia significativa para los recuerdos de Taeko, tales como su familia y sus compañeros de clase. El más mínimo detalle de aquella historia es un toque al corazón que transmite un sentimiento relajante para los espectadores. Vemos como una chica de mediana edad pasa por etapas en las que cualquier niña estaría confundida o desinteresada sin poder aceptar del todo que ser mujer no es nada fácil. Que siempre estarán en tu vida esas compañeritas presumidas o que simplemente quieren ver que te la pases mal. Pero a pesar de que Taeko en aquel entonces no era lo suficientemente madura para afrontar dichas situaciones, la función de la película es hacer reflexionar a la audiencia, diciéndoles en cada minuto, por recordar es vivir. La historia no busca ser carismática o hacerte reír a carcajadas, mas tampoco intenta aburrirte con diálogos tediosos o escenas que resulten agobiantes. Por lo tanto, es dirigida para personas entre 14 y 17 años o más, puesto que se plantean una serie de reflexiones tanto para la adultez como para la niñez. Takahata buscaba que su trabajo fuera lo más realista posible. Sin embargo, su idea no era que se saliera de los estándares de animación juvenil, sino que fuese una base de enseñanzas para las generaciones futuras. A pesar de ser un tanto antigua, puede ser disfrutada como si de la actualidad se tratara. Lo que destaca considerablemente de este largometraje es su manera de inculcarte los valores que Taeko aprendió en sus recuerdos de la infancia. Vemos que la serie no trata de venderte a una protagonista perfeccionista y que todo lo que hace le sale bien, mas tampoco busca provocar pena por esta. Es evidentemente notable como las escenas de un ambiente colorido puede llegar a cautivar la vista de la audiencia. Acompañado de una banda sonora un tanto simple pero agradable para el oído, mientras los espectadores se enfocan en cómo se va desarrollando la historia, es inevitable sentirse identificados con algún momento planteado allí. En el año de 1927 la ciudad de Tokio tenía 2.070.913 habitantes. Para el año de 1940 eran 7.322.688 habitantes. Esta cifra se vio reducida a la mitad tras la guerra, pero en la actualidad la tasa de natalidad se disparó. El exponencial de crecimiento de la población implica un mayor requerimiento de viviendas y por consecuencia de flora y fauna del lugar, pero esta última en especial. Pompoco o Heisei Tanuki Gansen Pompoco es la tercera película de Isao Takahata y el noveno largometraje del estudio, estrenada en julio de 1994 o nominada a un Oscar en la categoría de Mejor Película de Hablando Inglesa, y que a pesar de no ganar sirvió como precedente para las próximas obras del estudio. Pompoco nos narra la crudeza de la urbanización en la capital de Japón desde la perspectiva de un mapache. En cómo en un abrir y cerrar de ojos el hombre se hizo con sus tierras quitándole su comida y dónde vivir. Sin embargo, estos mapaches no se quedarían de brazos cruzados y harían uso de sus habilidades para reforestar lo suyo por su gen y el de sus futuras generaciones. Pompoco es una película que pese a sus tintes de comedia infantil el mensaje va centrado a los adultos, que a pesar de ese toque de fantasía no deja de ser importante. Los fondos son divinos, retratando la vida rural a la perfección, junto a los personajes que son un deleite visual con cada transformación. Los protagonistas al ser tan tiernos son fáciles de empatizar a punto de sentir lástima, y con una subtrama sobre la fantasía, tradiciones y el choque de éstas con la sociedad actual. Sin duda la película que más he disfrutado del estudio. Mis vecinos los llamada Mis vecinos los llamada fue la obra de Ghibli que Isao Takahata nos propuso en eso del año 99, en la cual demuestra la cotidianidad de una familia japonesa bastante normal a la cual llamaremos los llamada. En dicha película veremos a ese pequeño núcleo familiar convivir a su propia manera, en donde habrá escenas bastante variopintas. Tenemos unos personajes con encuentros bastante cómicos durante su convivencia. Dichos planos reflejan el quehacer de una familia bastante natural, con conflictos que se presencian en todos o al menos en la mayoría de los modelos familiares tanto en Oriente como en Occidente. Por lo cual, observamos una obra con una caracterización particular de los protagonistas en base a cada problema que se presenta en su diario vivir. La película se referencia a varios temas, por ejemplo, el abismo generacional o que a todos en algún momento ha afectado, o si no, a los problemas que se dan entre la suegra, su hija y el nuero, así como la forma complicada que tiene de ver el mundo un adolescente y la fantasiosa parte de la niña pequeña de la familia. Todo esto en conjunto hace que la obra sea bastante ligera de observar y divertida para cualquier público. Por parte de la animación puede no agradar a otros, ya que conserve el estilo japonés que tenía Takahata en sus obras, pero ésta se caracteriza por usar dibujos en su posición simples, con un coloreado a base de acuarela que, sin duda, puede ser ajena en muchos aspectos a los que está acostumbrado el espectador. Sin embargo, destacando por encima de eso, el nivel de paridad con el concepto de familia lo hace parecerse a una de esas obras de antaño, para niños y no tan niños, que solía sacar Disney hace unos años y que tanto disfrutábamos. Kaguya Hime, 2013 Pasados ya 14 años desde la última vez que dirigía una película, Mis vecinos los llamada, y 10 de su colaboración en una hermosa antelogía animada de poemas de basho, Fuyo no Hi, Takahata presenta su trabajo póstumo, El cuento de la princesa Kaguya. La película adapta el cuento clásico japonés de autor anónimo, concebido a finales del siglo IX e inicios del X, El cuento del cortador de bambú, Taketori Monogatari. Siendo ésta una de las historias más importantes en la cultura nipona, Murasaki Shikibu, autora de Genji Monogatari, otra obra de suma relevancia, se refiere al cuento de el cortador de bambú diciendo que el Taketori Monogatari es el arqueotipo y padre de todos los Monogatari. Ambas obras, libro y película, narran el nacimiento de una bebé dentro de un bambú, quien es encontrada por Sanuki Nomiyasuzko, mismo hombre que se encarga de criarla en compañía de su esposa. A medida que pasa el tiempo, la pequeña empieza a crecer de forma acelerada, mientras su supuesto padre es recompensado por los bambúes que corta, recibiendo oro y demás regalos del interior de éstos. Más eventos tendrán lugar en un futuro, como la odisea que impone la chica, ahora batizada Kaguya-hime o princesa Kaguya, a sus presidentes para concederle su mano en matrimonio. Lo que logró Takahata en ésta película fue maravilloso. Da cuenta del folclore japonés como sólo él lo ha sabido hacer en sus joyas, pero ahora, más ligado a la fantasía que nunca, retoma la historia a un ritmo más lento y orgánico que el contenido del cuento para generar una empatía más fuerte con los personajes. Por ejemplo, lo que sucede en los dos primeros párrafos del cuento, que es el Encuentro y Crecimiento de Kaguya, lo transcribe a su prosa de modo tal que toma más o menos 20 minutos. Sin embargo, es capaz de mantener la sensación de estar viendo y escuchando un cuento no sé cómo, pues admito mi ignorancia, pero el sentimiento que tiene por rostro la obra es de una nostálgica casi trágica y casi cómica. El estilo de dibujo forma parte de esa experiencia del sentir, pues, percibido de una forma más táctil, rememora fácilmente la estética japonesa de antaño. Además, haciendo un poco de meta referencia, se encuentra muy influenciado por el ukeyo-e, arte silográfico de ilustración que se utilizó bastante en la interpretación gráfica de los cuentos. Para terminar, nos gustaría retomar la palabra de Takahata, leída en una entrevista concedida a Film 4. Aquí te dejamos el link. A propósito de la película. Nosotros hemos podido hacer estas películas solo porque envejecimos. Nos hemos hecho viejos, refiriéndose mismo y a mi es aquí. Pienso que el cuento de la princesa Kaguya lo puede hacer solo porque me hice viejo. Realmente la historia es sobre la muerte. Su retorno a la luna significa morir y si la gente muere. Pero pienso que lo que quería enfatizar es que antes de morir debemos hallar la forma de vivir en este mundo y cómo vivir con una especie de deseo ardiente de estar vivos antes de nuestra muerte o de su retorno a la luna. Pienso que eso es lo que transmití y creo que todos deberían de tener la sensación de que tenemos que vivir plenamente y permanecer en una forma muy altiva mientras estamos aquí, en la tierra. El último poema que escribe la princesa en el cuento dice así. La hora ha llegado, celeste vestido de pluma, tu imagen amada se eterniza en mí. La princesa Kaguya deja este mundo con melancolía, aferrándose a los pocos recuerdos que le quedan. Takahata deja este mundo con alegría, quien sabe si aún guarda sus recuerdos o si ya se habrán extraviado en el oscuro tráfico de lo eterno. Pero todo aquello que logró en este mundo seguirá resonando como un eco en bucle, que difícilmente se quedará quieto. Conclusión En el documental, El reino de los sueños y la locura, Miyazaki y el equipo de Ghibli mencionan que Paku-san, como llamaban a Takahata, no quiere terminar el cuento de la princesa Kaguya. Él sabe que será la última de su vida, la última de casi seis décadas trabajando en el arte de la animación, industria a la que revolucionó con su visión y estilo narrativo más de una vez. Holtz, el príncipe del sol, marcó un precedente único en el esfuerzo para una película de animación y los temas que trató. Ya en Ghibli, sorprendió con una obra que lo sacó de su zona de confort y reflejó el dramatismo de la guerra, la tumba de las luciérnagas y, por supuesto, la susodicha Kaguya-hime, que tardó ocho años en terminar. Película con una estética única, reflejo del Japón antiguo que desea plasmar. También fue capaz de representar magistralmente lo que a primera vista parece simple, así es como Pompoko logra ser una de las películas más divertidas de todo Ghibli sin dejar de transmitir una crítica social. Desde los inicios de su trabajo es posible notar la inclusión de fantasía en sus obras medianamente fábulas, tanto en Holtz, Pandaco Panda y Goshi Violinchelista. Pero tampoco se alejó de la representación de la sociedad japonesa intentando siempre entregar un mensaje, como lo hacen recuerdos de ayer, de manera reflexiva o mis vecinos y amada, de manera cómica.